Bueno amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches, esta bonita noche nos encontramos pues acá en el distrito de Carmen Alba, allá en Pocha. Hoy día pues como están viendo pues es el día viernes que van a realizar el Vela Torre y estamos viendo, visualizando a todos los artistas del género arpa y violín, quien nos va a deleitar sus bonitas canciones. Ya, vamos a entrar acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!